1, 2, 1, 1, 2, 1, 1, 2, 1, 2, 3, 2, 1 Mira acá como empezamos a rimar Porque tenemos la boca pa' para poder tirar Mira como entramos nosotros a clavar Como nosotros te vamos a ganar Este día, este día Solamente entrar en el disco en mi melodía Pero bueno, ¿qué quería? ¿Por qué rapeaba así por la de shocker? Ninguno entendería Bueno, ninguno entendería Vos fijándote por el que tía Así como lo hago, me mando la ría Me toca con los dos, alta porquería Alta porquería Y vos, justamente no es fracaso Ya como lo mismo va por mazo El problema no es lo que digas, niga El problema es que vos estás tan pelotudo en hacerle caso Y la medida con la de shocker acá Pasa que soy un descebrado mental Yo tengo el estilo, papá Y no te pases de langa Papá, papá Que te quede con tu suela Vas a sentir conquillas en el ocio O en el ojuelo, me escuchaste hasta que duela Así que no me importa quién quisiera Tener esto y quién pudiera Y quién pudiera Y quién pudiera hacer esto No cualquiera quisiera Volverse de un enfermo mental Y vos no sé cómo está De esta cara El cerebrado es que soy tan Entonces tan malo que me distraigo Yo no hago lo que vos hace Tan bajo no caigo Ni a palo Más caro que eso Usate el desempeño en algo bueno o algo malo Ocho, el putete, no comprendes más Sabes por qué estoy en libertad de subtlal Porque a este otro le voy a ganar Porque yo entiendo cosa que vos no En tu laberinto mental estás en la penumbra ¿Sabes por qué? Ahora te lo vengo a explicar Porque nuestro rap en conjunto te va a dar un par de curvas Justo pa' tu planicie mental Planicie mental Yo en un planiterio Pensando que estoy en una psicosis mental ¿Cómo lo hago? Esa es la real Mi compa me dice que entiende Vamos a hablar de rap Y con el PDN se pierden No remate ustedes, no me sepan ni una mierda Y esa guerra que hace la verde ¡Tiempo! A la cuenta de 3, 2, 1 ¡Pasa el cocinota!